¡Mierdales de Máscades! ¡Anda! ¡Mierdales de Máscades! ¡Alfa! Yo estoy bien, porque es todo viernes, ¿no? ¡Pállate? Es un viernes, como le dice todo el mundo. Es un viernes, es un viernes. ¿Por qué no te vas a dar mía? ¡No te vas a dar mía! ¡Ah! ¡No te vas a dar mía! Chicos, hoy es un viernes muy especial. Si nos están viendo por algunas de las cámaras, van a ver que estamos muy mal. ¡Ay, van de hoy! ¡Pensaki, a Lumi, a Lluy, que es el beño que estoy con una tía allá! ¡No me voy a hacer una tonta! ¡Muerde! ¡No me voy a hacer una tonta! ¡Ay, pero antes que nada! ¡No me voy a hacer una tonta! ¡No me voy a hacer una tonta! ¡Mira, Toro! ¡Casos eran las pequeñas! ¡Me he ido olvidando de los amantes que ya no lo llaman! ¡Me olvidé de mí! ¡Y aquí, la cumpleaños de la tienda de hoy! ¡Qué sobra rubia! ¡Allí! ¡Carismán muchas veces para ti! ¡V causas con demasiadas gustas! ¡Toma que a una tonta que es que me invitamos a tener tanto nosotros, y ahorita tenemos que mi rizzo bendiador, ¡Ya, Daniela Mario! ¡Gracias! ¡A以前 de hecho recorrer van las slogan a Mani! ¡Y a Kathleen! ¡Está contenta porque hay torta! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Pané! ¡A los nazis! ¡Suscríbete al canal! 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 me encanta la semana pasada nos trajo a Agus nos trajo a Agus para la torta salud a su público Agus y como a una pequeña pausa volvemos volvemos y acá estamos con Mariana casi hola Luli como la que que amor que tenemos por Mariana Mariana esta maravillosa torta para el que es muy bien con mi chocote con mi chocote con mi chocote con mi chocote ganas de chocolate otras capas de una chocote y otra capa de una chocote con una merenguita cuatro capas una bomba 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 si a mi me ocurre hacer una torta de unicornio sale la cabeza como unicornio una bomba una bomba una bomba también la que me pida nada pero fue esta inocente también con las tortes si no no una bomba de una bomba de una bomba así un poco un poco de una bomba de una bomba la estrella de cosera lo sigue exactamente era un técnico de una bomba porque era un corte de una bomba era un corte de un corte claro como si yo quiera me casco no como si era para chicas era para chicas que estudian medicina fue algo muy raro muy raro pero quedó muy bien pero quedó muy bien era muy anatómico fue lo más difícil el traje ahí no 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 pizos con bola de bolita y una ¿cuántos? 11 le dije a la madre cuando tienes que ir a la concesión o son malos cuatro pizos y después hice una para un otro 15 que podías tener su pizos que llorar no y tuvo que viajar a un saco no sé cómo se va una de sus pizos para veros que todavía están comiendo torta no hay gente que le guste sí yo quiero cantar de tres años además tenemos a las blacksheets que me dijeron que iban a estar usando y te voy a pedir mañana que hagan los conos vamos acá para encender ya vieron por qué la vamos a destrozar en breve voy eh pero no sí 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 bueno ahí voy ahí voy me acerco para allá y a ver los blacksheets y todos los que están allá vengan para acá toquen con la guitarra en ruido en ruido a la one a la two a la one compartimos compartimos ¿estamos? ahí también estamos esta dice que los contra del día que los contra del día que los contra dulita que los contra del día muy agudo espera espera que está pegando los 20 o les pido un momento de tensión en el estudio dos puestos sí sí dos 38 va ¡Bravo! muchas gracias a todos de verdad muchas gracias muchas gracias a todos la cuenta es excelente María de la Cinta también se repartiene que estamos todos miradas ¿no? no, no, no dice todo es todo lo que necesitamos si alguien quiere pedirte una cosa vamos a hacer se puede comunicar conmigo a través del teléfono pues me voy a estar me voy a estar también me voy a estar conmigo a través del teléfono no sé de los lugares y se me va en su nombre yo me estoy en amor 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 me voy a estar ¿qué es lo que más te gusta hacer a vos? la torta es la torta la torta es la torta en el interior bueno hay que hacerlo porque hay que comerlas y de hecho las hago como si me las fuera con eso así que quedó muy bien ¿y qué es lo que haces para tu cumpleaños? yo tengo una torta para mi cumpleaños que hago todos los caminos pero para mi cumpleaños hay algo que no le tengo que tener cuenta porque te está tan bonito en la torta no se puede tener en la heladera bueno como yo tengo que tener en la torta no me voy a tener en la heladera pero no se debe muy bien mientras María la corta la torta vamos al tema de hoy vamos al tema de hoy la idea es la consigna la gente que está toda por ahí también está quedando con copas está quedando con copas están bailando están muy fiestas el tema de hoy aunque no parece además del cumpleaños el tema de hoy es el tema de hoy es el tema de hoy demasiado sexy que hay distintas versiones de ese sí hay distintas versiones de lo que es ese sí o que no es ese sí por ejemplo durante ahora está toda esta cosa nosotros tuvimos un video de esta la consulta alfa con los diarios del cuerpo de otra forma y está también todo el tema de la nube de la hermana de Antonio mira yo todavía escuché a Valeria Marta diciendo que no es una representante de los derechos de las mujeres y que habían entorreado a las mujeres no es eso porque la moda es un tanto de mujeres y nosotros nos empoderamos no puede Valeria Marta me hiciste sentir como el culo toda la vida me cayó la boca me voy a tarar te quiero por favor así no así no qué cosa hiciste Valeria Marta además de hacerme sentir mal con mi panza por favor te pido pero nosotros tenemos hoy a una invitada a lo que es más que invitada es a alguien que la pasa es nuestra columnista es nuestra columnista que se fue a todos los desfiles ¿dónde fue Luisa? ¿cómo? ¿dónde fue Luisa? ¿qué se fue? al yo no tenía ni idea hubo mucha cosa esta semana estas últimas semanas es impresionante bueno ya les parecía es el estilo de moda eso fue al Argentina Fashion Week por supuesto también 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 es un mundo normal exactamente cosa que estuvo de gira por todos los diseñadores sabios y por haber Daniela Maricochi en el frente a mi placar hola Dani en un evento de la carrera de la victoria de la victoria los contratamos y tenemos ahí tenemos como 8000 personas ¿cómo va la victoria? llegamos 7500 más no lo vamos Dani ¿qué viste? ¿qué se viene? ¿y qué podemos usar los mortales por cuerpos normales? ¿viste? porque vos ves tanta cosa rara Fashion Emergency no, no, no obviamente que eso me pusimos que lo explicaba a la gente que ¿por qué voy a los desfiles? ¿para qué tenemos que ver los desfiles? ¿y por qué vemos los desfiles? una cosa que mucho más ha sido lista que va a decir para mí arte vamos a ver vamos a poder bajar a la calle pero a la calle se va a bajar de otra manera por eso no te pones lo mismo que en la modula no por eso no es como una super hombrera la hombrera viene el ochentoso va a venir y vuelve me imagino la hombrera la polaina yo fui así chicas yo fui así a bailar iba con la polaina así que bueno discúlpeme todo vuelve pero yo por ejemplo la tendencia la adapta a quien puede no porque se use a sus libros podemos hacer entrar a Mariano porque si no está pero se merece entrar pobrecito no se deja se mantiene en el trato no se puede ni siquiera no es como quien vayan porque tenemos también a nuestro columnista por el mundo nuestro Iván adelante nuestro Iván de Pineda por el mundo hoy está en Buenos Aires como me gusta pero cuánto glamour Mariana es que es productor de fashion en Paraguay como está colpita acá te guardamos tu lugar Mariano gracias no sé vení con tu copa así me gusta tenemos que participar porque vos también venís de la moda en Paraguay también así que contanos Dani contanos qué es lo que viene mucho de todo viene de todo pero vamos a ver lo que más vimos desde el inicio que tiene más sacarte el oro vinido después todo el día porque primera cinta trae la tijera yo no me voy a pasar en estado patético el tipo ironiando el vinido aparte el vinido puede estar como un trench con una campeza no tiene que ser vamos chicas van a ver en Buenos Aires todas las chicas montaron a todos el vinido no hacen deslizarlo porque saben que te van a tener todo la mujer hay cosas que a veces que yo a las chicas como ven todas de vinilo ven un deslizarlo todo de vinilo toda de vinilo se usa y van todas de vinilo y van con un ratón de vinilo es como que es un punto que es un exceso y en otros lados menos es más pero totalmente además vinilo en fin vinilo negro vinilo tipo rojo de muero se viene y queda bárbaro chicas queda divino la tina es bien y como me quito todo en vinilo colorado para el tránsito en el mal sentido bueno listo y el rojo y el ya está claro ya estamos pues eso tal cual pero no 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 por eso digo lo que es que se inicia cuando vas a con el cante avançarlo a tu cuerpo a vuestra figura a tu corazón de pelo que es tenés que ver que se acorda y también que es como toda esa sentida y no nos va a o sea si no que tener un estilo propio muy bien hasta mi persona bueno cuando vas igual sobre todo en las chicas que van a bailar la plataforma el pantalón el cuero negro o el solcito negro y el cortocito transparente negro arriba o el blanco el solcito es igual con el pelo largo y en la trunza y en la trunza y en la trunza y en la trunza yo sí porque todos igual son muchas cortadas en serie hablando así también en moda la argentina es muy así la argentina tiene que estar como si no ve a la otra igual es como si te digo vos sabés que ahora a la Europa traes que compre que va a venir para llegar no saben comprar como no se lo vieron a otra puerta no saben que se van a poner entonces tenés que decirlo ahora con las redes sociales con internet con eso puedes ir viendo ahora a las ticas que van a ir a las ticas bueno si no te das idea tenés un ejemplo ahí no digo que te copie pero si querés hacer compras afuera puedes adelantarte con eso ¿qué más Dani? tenemos el vinilo tenemos la sombrera un vinilo rojo un rosado un vinilo colorado una chica alta queda bien un tren hacia abajo no como mujer señora bueno pero tenés una camisa larga en color negro y el vinilo y tenés piernas así no queda bueno pequeño detalle tenés el tobillo pino deja que se dé la piel un poco y un siempre no la plataforma sino un esqueleto que lleva la regala la figura o sea los zapatos saloquistas está ¿no? me parece los zapatos saloquistas y la plataforma Lady Gaga ah bueno me sale el instinto rockero perdón mala mía es una la plataforma tiene que morir la plataforma se usa mucho ahora acá en Argentina siempre se va bastante pero en Europa se está usando un poquito más ¿y qué más viene Dani? viene las gorras la gorra marinera también van a ver mucha la perina pero la la perina mucho pero ahora no pero ahora no y van a ver que la perina cuando se pone no va acostada hacia atrás a los ahora que no van a ver que chicas y chicos se ponen en ese estilo así que no sé dónde se ponen tal cual tal cual no no la perina se pone como hay que poner la panaza como hay que ponerla un casco derecho lo que pasa es que yo no veo así como que tengo una becerita que no veo para la subida es que no se va para la cabra muy bien bueno bueno por eso hay gorritos para la subida en Argentina tampoco se anima a usar mucho sombrero hay un poquito más ahora pero no es como ir para Europa en común yo iba con con los prácticos ¿no? 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 y que juro que los que me cargaron en el trabajo no me importa yo no hay pero no hay y no tengo tres, cuatro pero a la vez no sabía que me cargaban yo no voy a estar toda la hora pegándome con mis compañeros todo el día bueno pero no importa no hay que escuchar no hay que escuchar lo que dice lo que sí hay que se escuchar en este ¿no? porque si te lo dice mucho a ver hay que acá Mariano nos está mostrando una foto me parece que sí que lo está abierto ahí está ¿estás un de Gavirales? sí me encanta esa foto Mariano esa foto en tu Instagram sí sí Mariano dice 007 ahí van a poder ver cómo se lleva un sombrero con la altura ahí está lo tiene Mariano ¿qué más Dani? a ver les dije bueno mucho moño muchas zapatillas las zapatillas blancas borradas con mucho moño esto me encanta porque es cómoda ¿viste? para todo el día le notan a ver el taco y la zapatilla como con cinto o con un pantalón la calza la calza o sea la calza o sea la calza capaz que es la gimnasia claro pero prefiero un tipo palazo algo de vestir no un vestido largo derecho o sea vuelves a las amigüedades o sea esta cosa de vestir con una cosa informal como la zapatita sí lo que se llama Sporting Chic me encantó Sporting Chic ese es el Sporting Chic ahí está o sea Sporting Chic está sano está Sporting Chic me encantaba van a ver ahora vienen muchos pantalones con líneas a los costados que parecen que fueran de un pantalón yo me compré uno así la línea era como que era un electrocardiograma no ajustado no ajustado te juro que no supuestamente no iba ajustado pero era como que al final moría en el tobillo pero antes tenía latido no por eso hay que buscar un talle que vaya apropiado pero se me cae es más apropiado que puede mandar a arreglar que es otra cosa de las cosas que digo otra cosa que no le dan si acá bueno no hago la modista no y bueno pero en general los pantalones siempre se ve que no te pasa con la pierna te va a quedar grande la cintura entonces siempre la pinta de la cintura o cintura y bueno no no te queda todo arrugado no hablando de los pantalones no 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 que se impongan las arrugas no tienes que planchar más que se impongan las arrugas no yo te puedo decir algo no 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 yo te puedo decir algo vos porque con mis 29 sigas parando no 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 yo creo que hay un tema ya generacional de chicas que ya no planchan entonces yo lo que digo es si no planchas comparte que no salga la plancha entonces ahí si te acepto que la plancha no tengo un arte de colgar la ropa yo te colgo la ropa en percha no le pongo los ganchitos la ropa en los costados para que no te quede marcado el arte de colgar la ropa con tal de no planchar que una tela cuanto más sintética y plástica mejor perfecto y es que cuando te dicen ahora la onda del maricondo del orden de como se va todo buscate también la idea que no queda excelente esta técnica la técnica divina pero el tema de un bollo para tanto no es bollo pero yo puedo insoportar que quede con la pues lo mucho doblo algunas cosas pero ahora hay mucha prenda sintética pero yo creo que las chicas no, no planchan no planchan no no, está bien pero el tema es elegir telas de brisa no hay que ir bueno, pensá en el lavado y en el planchado pensalo pensalo la otra es la otra es una preocupación más gracias por leer mi cara yo a veces cuando tengo como una pequeña ruga una cosa del cuello la plancha con la planchita del pelo para no hacer toda la movida muy bien con red todos los programas que tenemos tenemos el mamity tenemos el mamity el mamity el mamity el mamary el mamary el mamary es que el malvick como se ve es bueno para la piel después de los 22 años perfecto mayoría de la tienda Malbec Wine dice que sí bueno, así que eso me te contaba eso vimos de todo, hay diseñadores muy buenos en Argentina ¿quién te gustó? ¿quién me gustó? pues decimos los que no no se echan no, 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 porque no primero que yo no le llamamos la fashion por hijos perfecto, ¿cómo le responde? nosotras la queremos degenerar a ella queremos meterle a ella pero no logramos y voy a decir que muchos lamentablemente han un poco y muchas cosas que no hay auspicia este momento lo tengo que decir pero también tengo que decir que todos se preocupan y es una industria que tiene que mover así que solo estamos porque no se preocupan no, no me salga de que te copiaran no, porque no es peor lo que no es peor y hacen movimientos muy importantes hacen desfiles con mucha movimientos lo bueno es que están haciendo las locaciones distintas eso es está bárbaro buscan lugares La iluminación, como los filmes, hay buenos modelos, hay que todo el mundo que hay en el príncipe, todo el mundo que hay en el príncipe. Tengo que elegir ahora que más me gustó y ahora tenemos el top, que es el pasador, no es toda hora de la cantidad. Y también estamos en Paraguay, ¿lo conoces María? Sí, es un genio, es un genio, tiene un espacio propio, ahí organiza, además de, bueno, él no está en la Asunción Fashion Week que se hace dos veces al año. No, por eso uno, uno especial ahora, la colección última que usted la presentó en Paraguay primero. Sí. Y es un espacio en el primero, es un trabajo, porque es el trabajo que también hace. ¿Y qué tiene el trabajo? Él tiene toda una técnica que se hace en telares y delincantes en Paraguay, que se hace. No, no, porque, no, porque, no, porque la verdad que él está sentímos pero que, este, este, de, de especialización en, sí, lo más famoso está en Paraguay, entonces después vino a hacer presentar operaciones, pero en realidad es muy, muy, ese, ese es el único valor que estamos viendo. No, hay una foto en el Instagram, no, no. Bueno, hay una campera, bueno, de amarillas o los amarillos que hay. Es una locura. Mucho amarillo, mucho amarillo. Es una locura. Mucho amarillo, mucho amarillo. Es una locura. Que, sí, se ha abordado, estoy viendo. Por eso, él te hace todo un antenito, yo tengo todo su coscurex de Paraguay, ella es mi campera amarilla. a ver qué es la app si, 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 hace todo con la gente esa muy buena, si, si, es muy buena pero era increíble, fue un ser especialista muy bien exactamente pero es el que hizo el estilo de pasamiento de la serie González y que hizo la de esa también mirá vos y bueno, va a abrir las para que no los podamos hacer que esta viste literalmente la mañana porque estamos viendo muchas revistas claro, para las que no y después es que hay no tan 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 conocidos pero si hasta regalo es que hay hay mucha gente muy muy buena por su arte muy lindas, muy interesantes pero hay de todos siempre, pero vamos a ver si, obviamente queremos a nuestro poder, uggies bombons y siempre pegan desfiles es que pasa un poco lo mismo como que el desfile es el mismo que le gustaría tener así ¿segú? ¡Claro! ¿cómo estás? me parece que me traes para que claro contara que que empeinado pensas por ejemplo ¿cómo participas de los empeinados dentro de una nueva colección de una colección de una colección? y es que si la ropa que va a pasar es una ropa que va a tapertura voy a hacer una ropa y es que sale ese mes el peñal voy a hacer una ropa el peñal y es que si yo no tengo una cita de quince así si a mí hicieran un desfile parapetizas parapetizas claro me levanta tres metros de peinado por ahí a lo mejor llego a la altura no, lo que pasa es que el diseñador lo que piensa hay quien hace muchos como cuentos hacen todas historias en sus diseños entonces ellos van a no sé hay un cuento de hadas y él se va a hacer un terrible no sé con postres impresionantes y deliran y por eso muchos dicen ay cómo me voy a poner esta vez pintada manguizada con esos peinados eso es a toda la historia del vestido que va a tener y por eso hay un peinado super importante es un peinado es un peinado es un peinado es un peinado del arte del escritor que lo que no puedes hacer dentro de de esta pelutería o lo que no puedes hacer en todas las cosas seguramente no es un peinado que no te hace porque no es un peinado que no es un peinado que no es un peinado de repente siempre escapan nosotros queremos creer porque no queremos déjame hacer esto déjame hacer esto por favor no algo sencillito y de repente la paga y se va a poner la voz igual es verdad es un tema las mujeres que no quieren sacar la canción a Dani y también le pasa mucho que más que sea además, entre dos y una vez que más que sea como te sentís vos sí, y todo depende de qué evento, no sé, a veces el cumpleaños dice, la mamá quiere estar más emotiva no, no, no eso no lo quería tocar bueno, es muy típico es muy típico eso pero con tu experiencia y con la ropa inclusive vos vas a un diseñador y la mamá está diciendo con el estilo de su hija y vos tenés que decirle a ver qué te gusta vos, qué querés vos sí, temita pero bueno y sí, sí, con el color todo depende todo depende y si querés obviamente hay un estilo que obviamente uno tiene que tener como una etiqueta y con esa justamente la queremos matar a la de Blanco le decimos ahí tenés la puerta pero te digo todas las cosas que hacen mal el novio porque es tuyo claro, claro tal cual no, no, no qué horror qué salí que te quedaste pensando me quedé pensando sí, sí, sí me quedé pensando había como nombre y apellido ahí me quedé pensando no, no, no no, no no, no bueno Dani no fue para el tema tenemos el vinilo tenemos las sombreras las sombreras tenemos las boinas tenemos las gozas marineras tenemos mucho color el color sabemos que el violeta es el tema hay un instituto de cantón que pone el color es un estudio el color usan todos los enseñadores de sus colecciones y sale como el color favorito bueno, es el color violeta pero este color se ha salido para el verano 2018 las colecciones que todavía no van a llegar acá o sea que no empecemos violeta ahora pues nos pasamos violeta todo el año se nos van a hacer bueno está bien que nos adelantemos pongamos cosas violetas en el nuestro invierno no está mal pero esta cosa tampoco violeta no lo que no es el monocromo es el que no hay que cuidar el monocromo es todo vestido de un mismo color terminamos cantando te quiero horror no monocromo violeta no no pero está buenísimo el tema es como se hace y lo mismo la combinación la combinación te gusta los extremos no hace falta como no sé yo me acuerdo no sé mi combinación del marrón con el negro era un horror especialmente el colorado con el rosa o el dulce un horror no ahora vamos a ver los marrones con los turqués los rojos con los rojos o colorados que van a ver no sé suena con el amarillo muy fuerte intenso con el turqués con el violeta pero dentro de todo es un invierno divertido con colores copados a veces a veces te ponen todos los colegios divertidos en el verano y en el invierno por el turqués no 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 así fue somos todas muy ciudades o sea todo muy lúmura no así fue cuando hicieron que Juliana huevos produce blanco y en realidad el blanco es un color de verano el color de verano es un color que se puede un palo y el color de verano la verdad vamos a ver mucho tapado blanco de conjuntos de pantalón y las pererías en blanco también es un tapado blanco que no te cuento porque la primera vez que lo usaste claro que estoy al bondi con un tapado blanco y al tren el roce el roce de la manga ¿no sabes más el primer café que me tomé? ya está no se va a comer pido con duco no yo te agarro poniendo la comida rápida la bolsita como en el separada o sea el tapado blanco no bueno vos no podes usar blanco listo ya sabemos ya lo hacíamos blanco no blanco no por eso es flaca la aguada porque no puede comer con el tapado blanco no no secreto va muerta de hambre no no igual en el bueno acá entro en otro tema así controversial de la serie que está todo el mundo hablando si si unos tapados preciosos blancos quiero todos bueno unas camisas blancas muy lindas porque te aburre tanto la serie que te pones a ver los tapados no a mi la serie me gustó a mi lo que no me gustó fue la actuación de la serie para hacerla picar un poco más la señorita se llama no me pongan la voz no pero no no a mi encantó y me gustó que a mi alguien me contó que la vi en inglés para no que alguien no sé alguien queda bárbaro queda bárbaro nunca lo probé a esa no vos sabés que no es tipo neutro no es como que habla neutro salimos del monocorde el monocorde esa no era una palabra que no me salía tal cual voy a probarlo no pero el tema claro pero el tema es que la moda está muy buena en la serie en diseñadores buenos así como escondidos hay muchas series donde se estuvo viendo moda últimamente no tenemos siempre las españolas es un buen ejemplo de lo que es el estuario y en la historia como representa una cosa que en la historia en verde todo total en donton navy un montón no de crown es impresionante en su momento y sos un poco más bajado de la adolescencia cosa y claro muy excelente no no a copiar lo que tenía por estar la última pregunta dani antes de la tanda es estamos hablando la semana pasada la torre de la superpoder que será el tema de la torre nos quedó nos quedó nos copó nos copó el tema ¿cuál es tu superpoder? yo soy rosa si yo te veo venir ya sé vos sabes como la teografía no 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 digo el tema de la superpoder no se me ayudó a saber lo que viene lo que va a venir se hace una lectura pero igual soy muy distinto el que me conoce sabe que un poquito de bruja no 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 soy prejuicioso el tema de la vestimenta por eso yo no la tomo como prejuicio si no me ayuda a ver que hay de fondo y que hay de atrás eso me ayuda yo tengo un estito un estito yo a precognición se dice así que hay que tener cuidado con esta Ariana mientras nos da mucho miedo Daniela Maricoche vamos a la próxima tanda Manu y enseguida volvemos a volvemos bueno bueno volvemos entonces volvemos y como todas las semanas nosotros hacemos el sima el sima del día en vivo y cada vez metemos más por acá adentro a ver si me permiten allá están todos listos están todos si me salen un porroto a ver bueno es que cada uno tenga un instrumento en su mano me encanta y muy bien y quieran que se diviertan van a conocer el tema es muy 90 muy moviendo las cabezas así que estamos todos con eso ¿está bien Pisu? ¿estás allá atrás? ¿está bien Pisu? viene del programa así que vamos a los dos gracias por el año así que bueno cuando quieran chicos ¿está bien Pisu? ¿está bien Pisu? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Te da cuenta. ¿Ves? ¿Ves? Esa siempre! No, no. Sí, ahí está. Esa siempre divina. No, no. Se tiene que estar. Esa siempre divina, Sole. Gracias. Nada. De nada. Le conté a Luis de Malbecuansi que tenía mal pintada la azul. Sí. ¿Te diste cuenta, Luis? ¿Ves? Ahí tenemos su nombre. Ahí está. Eso son los hombres que a nosotros están de una bo长a. Le estás preguntando de hacer de dos botellas, ¿eh? Después la tomás en la pregunta de botellas. Lo que es típico, me fui a la peluquería, ¿te lo vas del pelo? No, me lo conocí, me tení, nunca se me dio cuenta de lo que hiciste. Igual yo ya les dije metiolía. No, todos no. Todos les dije metiolía. Mira, ese mismo hombre que no ve eso, vos te pones una tanga de leopardo incrustante, la celulitis, el rollo y te la aplauden. Porque lo único que veo fue la tanga, pues no veo ni la celulitis. El tipo que no se da cuenta de que hiciste a la peluquería es un tipo para quedarse, para abrazar y amar. Para confiar. Bueno, y lo segundo. Como cuesta, como cuesta. Faltan cuatro minutos, voy a usar uno. Lo segundo es, lo que tiene esto con lo que quieras, pero siempre tiene falta. Medias. Falta. Sí. No se escucha la pierna a la mujer. ¿Tenés? Muy bien. Es, realmente le hace pantorrillo. Se hace de vuelta a todos los lindos. Acilantorbillo. Exacto. Exacto. O sea, que van pisando huevos, pues así, con la altura. No, por eso digo, el estirio no puede ser la hora de 5 minutos, pero el estirio no puede caminar, no es que no puede caminarlo todo un día, no es que esté grabando un zapato que no es cómodo. Ahora viene el estirio, pero viene el estirio de atrás, así que eso también ayuda. Yo le compré a mí, ¿sabes? Ahí está. O sea, que produjo el trabajo y los dos. Claro, acostumbrado a andar con los zapatos Frankenstein. Y así, igual, te lo muestra. Era como bicicleta con ruedito. Con taco cuadrado. Claro, ahí está. Bicicleta con roedito. Ahí está. Bueno, pero sí es un placer, la vestida es así. Es que, a ver, digamos, sinceramente, más allá de que yo, como decía, está produciendo con los zapatos, no significa que uno entienda. O sea, no puede producir los programas, obviamente, que no tiene errores, que no se hace al ojo. Claro, claro. Está capacitado para que está bien, que está mal y esté justo, como con el vino. Vamos a decir, este vino es rico, es lindo. Es lindo, es lindo para un hombre y para una mujer. Y las manos, y el pelo, y obviamente, las piernas, y las piernas, con los zapatos blancos. Mira, siempre una postura. Unos subteletos es un hombre que muere. Ah, muy bien, pero el hombre, la verdad, que sea gordita, bajita, esta mujer se va a mirar. De alguna manera se va a mirar. Lo queremos todos. Vamos. ¿Y qué? ¿Qué? Ah, ojo, ¿eh? No, no, no. Para uno, no, no. Para uno, no, no. Para uno, no, no. Para uno, no, no. Los señores estiletos. Yo te, yo puedo, sí, yo puedo correr una maratón con unos zapatos de 15 centímetros. Tranquila, ¿eh? No me caes, sí. Olvídate. La producción difícil, ¿eh? Increíble. Está barro. Sí. La poca es increíble. Sí, sí, sí. Los zapatos de drill son muy cómodos, buenos zapatos. Sí. Zapatos fómodos, zapatos de cuero, te los van a gastar. Ahora, te compras unos zapatos de 2 pesos con 50, mal cocidos, te empieza a lastimar el pie y sí, no te lo bancás. No. Pero, sí, sí, sí. Las zapatos son las pocas cosas que no hago mal. Que no te tengo que decir, que decir con... Todo el resto me da fiata. Pero se nos está yendo el programa, gente. Sí, sí, sí. Bueno, es así porque nosotros cantamos, comimos tortas. Vamos, ¿qué más? Que el mariano de nosotros. ¿Qué pretendemos? ¿Cómo lo trajiste el chocolate? Volver el miércoles. El miércoles que viene, vení, quiero que prepares un tema para que nos preguntes a las mujeres. O alguna cosa, alguna duda que tengas, porque nosotros te queremos educar, Mariano. Tenemos como que necesitas educación. Yo, si bien, desde el programa, soy de los que quieren entender. Muy bien. Muy bien. Está bien. Sí, nos quieren bien. Esos hombres, recordemos que Udo Monz lo encontrás en Facebook y en Instagram como Uglis, Uglis para los amigos. Y es Monz, con doble T, M, O, N, T, T, S. Y Mujeres Alfa, Lumi, ¿dónde nos encontramos? Usted nos puede seguir en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Mujeres Alfa Oc. Pues llegamos la semana que viene y Daniela Maricochi, ¿dónde te encontramos, Dani? Enfrente a mi placar y más que nada decirte que es el 9 de abril un nuevo doble placar para los eventos del asesoramiento y más. Así que pueden escribir a info.num.com.ar La directora estuvo hace poco en Miami, es el programa que sale por Miami. Exactamente. Les mando un saludo. Estuvo también en Miami, la estuvimos entrevistando. Espera que nos acabamos. Nos prometió que va a venir este programa también. Así que esperamos tenerla y este nuestro programa. ¡Margenteño! ¡Chao!